¿Qué es la situación en el país? La situación en el país es más pacífico y que tiene varias explicaciones, entre otras, por ejemplo, la apertura del Corredor Norte de Abastecimiento, que ha hecho más vulnerable al norte. El balance electoral yo diría que es relativamente positivo. Desde luego es totalmente positivo con respecto a las elecciones del 2009, que fueron absolutamente desastrosas. Se ha hablado mucho del fraude, se ha hablado mucho de la violencia. Es verdad que ha habido fraude, es verdad que ha habido violencia. Se esperaba. Se ha hecho todo lo posible para preverlo, por lo menos para intentar evitar que tenga consecuencias o las consecuencias que tuvo en las elecciones del 2009. Y en ese sentido yo creo que el balance ha sido bastante positivo en la medida en la que los grandes ganadores de estas elecciones han sido tanto la comisión electoral como la comisión de quejas, que han demostrado ser dos órganos solventes y que son los que han marcado la diferencia con respecto a las elecciones del año pasado. Se habla de que han participado 5,2 millones de afganos. No se tiene registro de votantes, con lo cual es muy difícil saber cuáles son los porcentajes de participación. Pero lo que sí que se ha demostrado, tanto por las cifras de participación como por la cantidad ingente de candidatos. Recordemos que hay 249 escaños en el Parlamento afgano y que ha habido 2.500 candidatos. Eso nos puede dar una indicación de que en cierta medida sí que hay una creencia en el sistema o que por lo menos se cree que se puede cambiar algo a través del sistema o que hay gente que aspira a trabajar a través del sistema. Eso por parte de los candidatos y por parte de los votantes, la participación en los comicios demuestra que en cierta medida no te juegas la vida en ciertos escenarios por votar si no crees que tu voto va a llegar a algo. Entonces, yo creo que poco a poco se va consolidando una cultura política que obviamente tardará décadas en consolidarse y más décadas aún tardará en consolidarse un sistema democrático en Afganistán. Las zonas tribales de Pakistán es donde está el núcleo duro, no solo de los talibán, pero de Al-Qaeda también. Según la CIA, ahora mismo hay entre 50 y 100 operativos de Al-Qaeda, núcleo duro de Al-Qaeda en Afganistán, y 300 en Pakistán. Con lo cual, claramente se ha movido todo hacia Pakistán. Y el problema en Pakistán es efectivamente la relación esquizofrénica que tiene Pakistán con ciertos elementos insurgentes que están presentes en las zonas tribales y que unos, que están, que básicamente hay dos núcleos. Uno, grupos que van en contra de los intereses de la coalición internacional en Afganistán y otros que van en contra de la supervivencia misma del Estado pakistaní. Esos grupos son grupos contra los que los pakistaníes sí que están luchando. Los pakistaníes no están luchando con toda la fuerza que deberían contra los elementos talibán que operan en Afganistán. Estados Unidos está en una situación muy comprometida. Uno, porque no puede intervenir militarmente más allá de lo que está interviniendo. Dos, porque tiene los medios para presionar a Pakistán medios financieros. Porque Pakistán recibe ayuda militar y, sobre todo, muchísima ayuda no militar. Esa es una de las grandes aportaciones del gobierno de Obama, lo que se conoce como la Kerry-Lugar Bill, que triplica la ayuda no militar a Pakistán y que desvía ciertos fondos de la ayuda militar a la ayuda no militar. Cosa que al ejército pakistaní no le gusta mucho. Entonces, Estados Unidos puede, a través de esas ayudas que da Pakistán, puede amenazar con cerrar el grifo, abrir, cerrar el grifo, poner más presión. Condicionarlas, que es lo que ha hecho el Kerry-Lugar Bill. Uno de los objetivos es condicionar esa ayuda a unos desarrollos democráticos. O institucionales en Pakistán. Pero el problema es que el gobierno pakistaní, el gobierno civil, sigue siendo un gobierno débil. Con lo cual, la presión tiene que ser lo suficiente como para conseguir los objetivos que necesitamos desde el punto de vista de la seguridad, pero no tan fuerte como para ahogar a un gobierno civil que poco a poco se ha ido consolidando. Una de las grandes aportaciones de la administración a Obama era introducir el elemento regional tanto en el problema como en la solución, en la ecuación afgana. Eso, ¿cómo se hizo? En un primer momento se introdujo el binomio AFPAC. Entonces, el binomio AFPAC lo que hacía era admitir qué parte de la problemática se encuentra en Pakistán. Lo que es muy curioso es que cuando se nombró a Richard Holbrook como el representante AFPAC, la idea original era de incluir el elemento india dentro de la ecuación AFPAC. Es decir, ya no sería AFPAC, sino sería Afganistán-Pakistán-India. Pero se encontraron ante una reacción muy fuerte por parte de la India. De hecho, ya simplemente la nomenclatura AFPAC es una nomenclatura que detestan los pakistaníes. Los pakistaníes no quieren saber nada del hecho de que ellos forman parte del problema en Afganistán. Con lo cual, esta formulación de una estrategia regional es muy complicada porque está llena de sensibilidades. Los americanos son plenamente conscientes del hecho de que tendrían que abordar la cuestión de Cachemira. Pero la India, que no deja de ser otro aliado de Estados Unidos, ni la India ni Pakistán, pero especialmente la India, tienen ningún interés en que haya una interferencia externa. Ellos consideran que esto es una cuestión que tienen que solucionar las partes entre ellas de forma exclusiva. Las condiciones son muy claras por ambas partes. Estados Unidos, los aliados y por extensión Karzai. Aunque todavía hay dudas sobre si Karzai se alinea en esta cuestión con sus aliados occidentales, es que cualquier negociación, las condiciones previas han de ser la aceptación por los talibán de la constitución afgana y el respeto a los derechos humanos. Y por parte de los talibán lo que quieren es la retirada de las tropas internacionales como condición previa, la retirada de un cierto número de talibanes de las listas de Naciones Unidas de sanciones y la liberación de un cierto número de elementos talibán. Son posiciones al inicio irreconciliables, o sea que habrá que encontrar algo entre medias. ¿Será necesario hablar con ellos? Eso no hay duda, habrá que encontrar una modalidad. Uno de los grandes retos que se van a plantear en el próximo año y medio, dos años, va a ser cómo aplicar al mismo tiempo, en paralelo, una operación contra insurgente y unas negociaciones. La salida en 2011 no es factible. Hay ciertos aliados de la alianza que sí que han escribido la fecha del 2011 como una fecha taxativa de salida, como pueden ser los canadienses, los holandeses también están con un pie fuera, los polacos están con un pie fuera. Lo que no vamos a ver, es muy difícil decir lo que veremos, pero desde luego lo que no veremos será una estampida, o por lo menos lo que no deberíamos ver es una estampida. Lo que veremos es un repliegue paulatino de aquí a eventualmente el 2014, que es la fecha que se ha dado como fecha de traspaso de la seguridad a las autoridades afganas, será muy difícil porque depende de muchísimos factores, entre ellos la seguridad, y uno de los factores que determinarán si podremos salir o no es la capacidad del gobierno afgano de asumir la seguridad en las provincias. Y para ello necesitamos invertir más dinero, más esfuerzo, más tiempo a la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad afganos. Y es un esfuerzo que requiere tiempo, lamentablemente requiere tiempo, y en realidad la formación de las fuerzas de seguridad afganas y la capacidad del gobierno afgano de tomar el control de esas regiones donde nosotros ahora estamos presentes, es la condición que necesitamos nosotros para poder salir. Es decir, nosotros, la comunidad internacional, lo entiendo, tiene que hacer una salida responsable. O sea, en beneficio de Afganistán y en nuestro beneficio propio, tenemos que asegurarnos de que a nuestra salida dejamos un escenario lo suficientemente estable como para que no caiga en el caos y, sobre todo, no caiga en manos de enemigos de Afganistán, pero enemigos nuestros también, porque al final la razón última por la que estamos en Afganistán es porque intentamos evitar que Afganistán se convierta en un trampolín de elementos yihadistas que atacarían nuestros intereses en casa o fuera.